En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma conocerás a la creación. Domingo 18 de noviembre del 2018, tenemos el día de la Semilla Espectral, Puluk Khan, el kin o día 24 de los 260 kines o días del sol kin. La Semilla Khan es el sello solar número 4, es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es consciente de su potencial, busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que la limitan y llegar a ser lo que realmente es. Para los mayas nacemos como semillas, la vida es una oportunidad para romper esas cáscaras y germinar. La mayoría de las personas morimos y trascendemos, transitamos el portal de la muerte como semillas. Nos han condicionado a buscar constantemente la seguridad en todo. La semilla nos invita hoy a tomar riesgos. Todo riesgo que tomamos tiene costos pero también tiene beneficios. No hay riesgos con solamente costos. Aprender a poner en la balanza costo-beneficio. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como semillas que no rompen esas cáscaras. La semilla es la conciencia y es la atención. Un buen día para realmente ser más atentos, más atentas. Prestar atención al momento presente. El tono lunar, espectral 11, las dos barras y el punto. Puluk es la vibración de liberar, de disolver. Especialmente creencias que solamente nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Cuando cambiamos nuestras creencias, nuestra vida cambia. Desafortunadamente las creencias es lo más difícil de cambiar. La mayoría de las personas nos cuesta y las defendemos. Son nuestras creencias y sentimos que son las correctas. Cambiar de alguna manera esas creencias que solamente nos están limitando. Nuevamente nos guía la semilla. La energía se duplica y es más intensa. La semilla nos invita nuevamente a ser conscientes, a sembrar conciencia. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. Sentimos que somos conscientes, pero la inconsciencia es no saber que no sabemos. Lo único que nos vamos a llevar de esta experiencia es el nivel de conciencia. Expandirlo, hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física y no al revés. La mayoría nos perdemos en el maya, en la ilusión. La semilla también es la sabiduría. Una cosa es el conocimiento y otra la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento demostrado. Una persona sabia no dice lo que se tiene que hacer, lo hace. Porque al hacerlo las cosas se dicen solas. ¿Estás rompiendo las cáscaras, has roto las cáscaras que te limitan? O como la mayoría seguimos lo que nos han condicionado, ¿verdad? Lo que supuestamente es lo normal de vivir, de tener el trabajo, casarte, tener hijos, etcétera, etcétera. Qué maravilloso si te acomoda. Pero hay más que ir a trabajar y no estamos aquí por el trabajo. Este es el verdadero maya. Y bueno, continuamos en la onda encantada de Otresena Maya de Ish, el mago. Son los chamanes, las chamanas en la cosmovisión maya. Y es el jaguar que ve en la oscuridad. Se relaciona la temporalidad. Estos 13 días nos puede costar el mantenernos en el aquí y ahora. Podemos estar pensando constantemente en el pasado o en el futuro. Pensar constantemente en el pasado es igual a depresión en el futuro, preocupación. Mantenernos en el aquí y ahora. Pasar tiempo en la naturaleza, sentarnos como un chaman lo hace la naturaleza. Y nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. He estado pasando tiempo, encontré un nuevo espacio donde es muy agradable sentarse realmente y nada más contemplar la naturaleza, el sonido del silencio. En verdad es muy, nos ayuda de alguna manera a mantenernos en el aquí y ahora es hoy. Si tenemos la tensión especialmente con la energía de la semilla, tener esa tensión en inglés que le llaman el mindfulness, ¿verdad? Estar atentos. Situaciones con integridad pueden, podemos vernos nuestra integridad puesta a prueba, hacer lo que decimos que vamos a hacer. La mayoría de las personas decimos una cosa, decimos una cosa y hacemos otra. Hacer lo que decimos que vamos a hacer, ser íntegros, que se puede confiar en nosotros. La mayoría de las personas no somos íntegras. Nos cuesta, pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. También es el poder de la palabra y la comunicación porque el bastón de mando del mago, la varita mágica, es el poder de la palabra. Prestar atención a las palabras, pensar bien antes de hablar. La mayoría hablamos por hablar y no pensamos bien y hablamos de lo emocional. Si estás en una situación, en una discusión, procura realmente tener esa atención a la comunicación y cuando mejoramos la comunicación, mejora nuestra relación y también mejora nuestra vida. Si te interesa tener alguna lectura de tu carta natal maya, tu año en tránsito, revolución solar maya, o una energía de pareja, cuando dos quines o más se suman, se forma una tercera energía, conocerla es de gran ayuda en las relaciones. Las relaciones, las relaciones de pareja, no se dan, se trabajan. O sea, es un esfuerzo consciente de trabajar la relación y es por eso que muchas personas fallamos en las relaciones, ¿verdad? Porque pensamos que nos enamoramos y hay el enamoramiento y todo va a ser así, ¿no? Hay que trabajarlas conscientes. También si te interesa alguno de los cursos de Solkin o cursos vía internet que llevo a cabo, especialmente los domingos, visita factormaya.com, ahí vas a encontrar enlaces con toda la información. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros, ser más conscientes. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma. Conocerás a la creación. Lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Inla Kesh. Hay un Hunaku, Eva Maya, Emma Ho. Gracias por ver el video.